Regresa de Catherine Pica y Come, la cafetería, con alitas, yaroa, sándwich, chicharrón de pollo, mofongo, lambí. Regresa de Catherine Pica y Come, con servicio a domicilio. Tenemos para ti estas y muchas más variedades. Llámanos y disfruta de nuestro rico sabor original. De Catherine Pica y Come, la cafetería, con alitas de la popularidad. Lucy Fabián, para más información, 829-713-3915 y 849-860-4257, ubicado en la calle Dubergé número 43, Alto de las Flores, Tamayo, de Catherine Pica y Come.